¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Hoy os traigo un vídeo sobre las peores lecturas del 2018 y también algunas que realmente me han decepcionado muchísimo. En primer lugar, historias de un náufrago hipocondríaco de De Fred. Este libro, la verdad, es que me decepcionó muchísimo. Todos los libros de este autor me los he leído y he llevado observando cosas que no me gustaban nada en libros anteriores, pero he decidido darle una oportunidad, pero la verdad es que... fracaso. El siguiente es La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida de Elvira Sastre. Elvira Sastre, como ya sabéis, es una de mis autoras favoritas de todos los tiempos, pero este libro, la verdad, es que no sé qué le pasó, pero no me pareció para nada bueno. Era como que no me transmitía nada de lo que expresaba a través de las palabras. Y de verdad que lo siento muchísimo, pero... El siguiente es Tres veces tú, de Federico Mochia. Llevaba muchísimos años esperando este libro, igual que muchísimas personas, tras el éxito de Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, y me esperaba que esta parte iba a ser como impresionante, pero la verdad es que no lo fue. No sé si fue porque yo ya leí este libro siendo más adulta y no me gustaba tanto lo adolescente o porque realmente es malísimo. Que además recuerdo que era súper grueso y me costaba hasta leerlo y estaba deseando que terminase el libro. Otro de los libros que me decepcionó bastante fue La química del odio de Carmen Chaparro. Como os he dicho en otras ocasiones, en otros vídeos que he hecho, el primer libro que sacó Carmen Chaparro, el de No soy un monstruo, me pareció chulísimo, me gustó mucho, mucho, mucho y lo recomendé en muchísimos vídeos. Pero no sé si es porque tenía muchísimas expectativas sobre este o por qué, pero es que no me gustó nada este libro, no me gustó nada de nada. El siguiente libro que entra dentro de este conjunto es Besos entre líneas de May Rayamonte y Esme Verdú. Este libro no es que me haya decepcionado como tal, sino que yo llevaba muchos años queriéndolo leer y creo que se me pasó el arroz, como se suele decir, porque es un libro para gente más joven. Para mí una de mis booktubers favoritas es May Rayamonte y no quiero que este libro, que es uno de sus principios, haga que me quite la oportunidad de leer los siguientes porque creo que me van a gustar muchísimo más. Así que ya os contaré qué me parecen las lecturas de May porque las tengo pendientes para el 2019. El siguiente libro que no me gustó nada fue El Mundo, que de hecho lo leí en el 24 horas leyendo, lo dejaré por aquí o por aquí, no sé por dónde es, pero me pareció una basura. Me lo compré en una librería de segunda mano y cuando lo vi me llamó muchísimo la atención, tanto en la sinopsis como en la portada, y dije, buah, este va a ser un libro estrella. Pero terminó estrellado totalmente más que otra cosa. Y finalmente, el último libro que no me gustó para nada y que lo leí hace unos días fue La chica que llevaba una pistola en el tanga. Con este libro, al igual que con el anterior, tenía muchísimas expectativas puestas, además trataba de unos temas bastante interesantes bajo mi punto de vista, pero creo que en este caso falló mucho la narración. El tipo de narración que utilizaba a lo largo de todo el libro me pareció bastante pesado y como que estaba todo muy a la ligera, como muy explicado rápidamente, digamos. Y bueno, estas han sido mis 10 peores lecturas del 2018 y os quería recordar una cosa antes de que se me olvide y es que esta semana que viene va a haber vídeos todos los días. Me apetecía hacer una semana con vídeos todos los días y con motivo navideño y de festividad y de vacaciones he decidido hacerlo así. Así que no olvidéis que la semana que viene, lunes, martes, mias con las juegas, de viernes, sábado y domingo tendréis nuevos vídeos en el canal que os esperan muchísimas risas. Así que nos despedimos un día más. Si te ha gustado este vídeo, manita arriba, suscríbete y no olvides darle a la campanilla. Nos vemos muy pronto, muy pronto mañana, en el próximo vídeo. Os mando mil besos para todos.